No hay fenomenos esperando Esperando por los recuerdos que viviremos No hay fenomenos esperando Por los recuerdos que viviremos Me pides que me levante cuando solo quiero lamentarte Me pides que me levante cuando solo quiero lamentarte No hay fenomenos esperando Por los recuerdos que viviremos Me pides que me levante cuando solo quiero lamentarte Me pides que me levante cuando solo quiero lamentarte No hay fenomenos esperando Me pides que me levante cuando solo quiero lamentarte Uy marica Ouch Oh fuck ¿Está bien güey? ¿Sí? 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 ¿Sí?